Múltiple se registró la mañana de este viernes en las calles de la zona centro. Daños materiales de consideración fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente múltiple registrado la mañana de este viernes en calles de la zona centro. El percance ocurrió minutos después de las ocho horas y sobrevino cuando un Volkswagen Passat sin placas transitaba de norte a sur por la calle Álvaro Obregón. Fue al llegar al cruce con la avenida Presidente Cárdenas que el automóvil impactó por la parte lateral a una Ford Winstar que circulaba por esa vía hacia el oriente, por lo que esta giró y colisionó contra una Honda Pilot que se encontraba estacionada. Las dos camionetas terminaron sobre la banqueta y con diversos daños, sin embargo se informó que ninguna persona resultó lesionada. Agentes de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y se entrevistaron con los conductores involucrados, aunque ambos aseguraron haber tenido la luz verde del semáforo, por lo que el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales a fin de que se deslinden las responsabilidades. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.